...diseño y sostenibilidad, todo a partes iguales en una bicicleta de madera exclusiva... ...que parte de aquí, de Andalucía, para ir a todas las partes del mundo. Pedalear sobre una estructura natural fabricada con técnicas artesanales... ...pero aplicando las últimas tecnologías, como las resinas utilizadas en el sector aeronáutico... ...para unir la madera, es la propuesta de esta empresa sevillana, Bicicletas de Madera. La madera, lo primero que viene de bosque sostenible, está en concreto el freno de Canadá... ...y una de las cosas más importantes en el proceso de la fabricación de la bicicleta... ...es elegir la madera que siempre tenga una beta uniforme, la resistencia y que no tenga nudo. Utilizamos estas plantillas para que no sea más fácil, para que la unión siempre sea perfecta... ...y ya los últimos toques son a mano con la lija. Nos cuentan que la fibra natural de la madera absorbe las vibraciones y es mucho más fuerte... ...montados los cuadros y con cinco manos de pintura especial, como la carrocería de un coche... ...pueden durar toda la vida. Y la bicicleta está al completo, pues está en torno a los 10 kilos, 9 kilos... ...dependiendo también de los componentes que se le pongan. ¿El que van buscando? Pues para empezar, la exclusividad, no hay ninguna igual que otra... ...la madera, la beta, es como la huella dactilar de cada persona, no existe una igual que otra. Su precio desde los 3.000 euros y su mercado actualmente cada vez más abierto... ...tienen pedidos de Holanda, Alemania. Tú no solo vas en una bicicleta, no solo vas disfrutando del padeleo... ...sino también de diferencias del resto y sobre todo con el mensaje de sostenible... ...es posible que se fabriquen bicicletas con otro proceso de fabricación... ...y que permanezcan en el tiempo. Bicicletas made in Andalucía, desde Sevilla, una de las 10 primeras ciudades... ...con la mejor infraestructura ciclista en 2015.